Hoy venimos a presentar, juntamente con los representantes del partido político por el cual soy postulado y que sigo inscrito como candidato a diputado por el Estado Nacional, un amparo en base a las anomalías que se han cometido y que estamos pidiendo que se restaure el imperio de la ley. El artículo 223, párrafo segundo de la Constitución de la República, remite las facultades y funciones a la ley electoral y de partidos políticos y en este caso también a los honorables magistrados para que tomen acciones en ese sentido. Sin embargo, la figura de la revocatoria de oficio no existe. La figura de revocatoria de oficio no existe en tal normativa, por lo cual estaríamos hablando de que las acciones que se revoguen tomando o incluyendo una nueva norma o un nuevo argumento es nula de pleno derecho y estaríamos hablando de acciones totalmente ilegales. La revocatoria de oficio no existe. Eso implica que la medida que debería haberse tomado es a través de un amparo y a través de las acciones que algunos otros habían planteado, pero la revocatoria de oficio no existe. Ustedes la pueden revisar en su ley electoral y de partidos políticos, revisen las facultades que da la Constitución en el artículo 223, párrafo segundo, a la ley electoral y de partidos políticos, y es inexistente. En el momento que todos estén actuando bajo la presencia o bajo la base o fundamento de una norma jurídica inexistente, estamos hablando de un proceso nefasto, no es únicamente nefasto, sino que un proceso que no está bajo el imperio de la ley y que es totalmente ilegal y viola mis derechos. Bueno, en relación a lo que usted menciona de la FESI, entiendo que la FESI solicitó, envió un informe donde exactamente explica la situación de los casos que yo mantengo en la Corte de Tribunales y en los procesos en los cuales yo estoy incluido, pero como también lo hicimos nosotros en su momento a través de la nulidad, lo hizo el partido, en esas informaciones está claramente establecido que en ninguno de los casos estoy inhabilitado, en ninguno de los casos que se establecen a través de lo que FESI explica, existe inhabilitación alguna para que yo pueda ejercer mi derecho a elegir y ser electo y gozo de presunción de inocencia, lo cual significa no he sido condenado ni vencido en juicio alguno.